Hoy te vamos a enseñar a hacer un flan en microondas en 3 minutos. Primero, para el caramelo, vamos a poner 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de agua. Lo llevamos a microondas por 1 minuto y medio. Cuando lo retiramos, lo giramos un poquito para que no se pegue en el fondo. Mientras tanto, agarramos otra taza y vamos a colocar 100 mililitros de leche, un huevo, dos cucharadas de azúcar, y dos gotitas de esencia de vainilla. Revolvemos bien y pasamos nuestra preparación a la taza con caramelo. La volvemos a llevar al microondas por otro minuto y medio. Y aquí nuestro flan. Lo dejamos enfriar y lo desmoldamos en el recipiente que tengas. Y aquí nuestro flan. ¿Qué tul? ¿Te gustó? Si lo preparás, mostranos cómo te queda el tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!